Hoy por ser un día especial, el trabajo todos los días es lo mismo, con la diferencia que cada año que pasa o cada... un tiempo provincial, nuestro hospital se va agrandando, cada vez se van viendo más cosas, cada vez el hospital absorbe más trabajo. Obviamente por ser hospital de cabecera, muchas veces los otros hospitales que son un poquito más chicos, todo recae justamente en nuestro hospital. Y bueno, es justamente el hecho de tener mucho trabajo, no deja de cambiar, al contrario, hay más trabajo, no hay menos, hay más trabajo. Igual nuestra tarea es bastante sacrificada porque nosotros trabajamos con Franco No Calendario, trabajamos de lunes a lunes, tenemos vacaciones, cuando se dan las situaciones, a veces quizás en vez de tener los 20 días tenemos 10, 15, lo que se puede de este tema de licencias, ¿no? Por eso digo, es bastante sacrificado. El hecho de elegir esta profesión no es que vas a vivir de color de rosa, pero bueno, ahí dejas la familia, porque a veces tenés derivaciones, tenés recargo, tenés guardia, tenés... bueno, tiene un sinfín de cosas que hace la vida del enfermero bastante sacrificada, como es nuestra profesión, digamos. Nuestra profesión de enfermería es eso, sacrificarte por un montón de cosas. Pero bueno, que al fin y al cabo, la etapa del final de esto es la recuperación del paciente, ¿no? Sí, en realidad estos últimos años se ha apostado a la profesionalización, a las capacitaciones y creo que es un punto fundamental para la enfermería de nuestra localidad. También ha sido, o sea, se necesitan más enfermeros, se necesita capacitar, se necesita atraer más profesionales de enfermería para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Uno por nuestro hospital y lo otro por el hospital nuevo, que creo que va a ser muy importante y un punto muy importante y principal dentro de la localidad. De todos los enfermeros, hablamos en general, queremos agradecer a la comunidad en sí, siempre por reconocernos y por estar y acompañarnos en esto que no deja de ser una vocación, una decisión de dejar a nuestras familias, a nuestros hijos por venir a ayudar a la gente que más necesita. Así que gracias a todos mis mentores, a mis colegas en todo el país y bueno, hoy es un día muy especial, estamos luchando por que se nos reconozca como profesionales, que eso es algo muy importante para toda la comunidad de la enfermería en sí. Y bueno, nada, eso, gracias a todos y a mis compañeros por estar acá conmigo hoy. Y feliz día a todos. Yo, bueno, un saludo también a todos los compañeros y acá estamos, festejando nuestro día, trabajando como todos los días. Gracias. Queríamos justamente, te veo noticias, dejar el saludo públicamente para todos ustedes porque siempre hay muy buena atención y siempre son la gente muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias, como dijo mi compañera, gracias a ustedes, gracias a la comunidad. Gracias por el apoyo porque siempre la comunidad está comprometida con nosotros, con el hospital, más allá sea enfermero, sea lo que correspondiera a esto, a nuestra profesión. Directo o indirectamente siempre la comunidad está comprometida con nosotros y la verdad que para nosotros es muy importante y valorable desde todo punto de vista. La verdad que muchísimas gracias y lindo que hayan venido por nuestro día y por el día, obviamente, el saludo a nivel provincial y a nivel nacional. Muchísimas gracias.